Una joven compañía de actores y actrices pondrá en escena en el Teatro Nacional Drácula, en la que harán uso de la actuación física y efectos multimedia. No es una película de terror. Esto es parte de la puesta en escena Drácula. Obra basada en una novela publicada en 1897 por el irlandés Bram Stoker. Es una historia de vampiros, creo que a todo el mundo nos intriga estas historias de vampiros y bueno, conocemos de Drácula y muchas, el Conde Pátula y cosas así, entonces es algo que nosotros queremos hacer de mezclar un poco de humor con esta historia de terror de Drácula. Yacer Ballestas, quien es el director de la obra y también actúa en ella como Jonathan Harker, nos dice por qué usted no debe perderse esta obra. Jonathan es un joven humilde que llega a hacer negocios a Transilvania sin saber exactamente qué le espera, las sorpresas que le tiene el Conde Drácula y toda esa cuestión mística de este personaje, entonces va a estar luchando por su vida. El director de la obra también nos reveló que a Drácula lo mueve una desmesurada ambición de poder. Que tiene negocios en Inglaterra y pues si lo matan pues se le va a acabar el negocio de alguna manera. O sea que no es porque lo quiera sino que hay intereses de por medio ahí muy fuertes. No, no es porque lo quiera, no hay intereses económicos. Drácula es bien noviero, ¿verdad? Pero al final no le resultan las cosas como él quiere. Todos los éxitos para usted y para toda la obra acá de Drácula. Drácula es una comedia de suspenso que usted podrá disfrutar en el Teatro Nacional a partir de mañana y el viernes a las 6 de la tarde. También el sábado y domingo hay función especial a las 5 pm. El costo es de 4 dólares. Wendy Castillo para Tele2.